Hoy estamos recibiendo a los cerveceros de Villa General Begrano y del Valle para participar de esta Copa Cervecera. Esta sería la sexta edición, las cinco ediciones anteriores se hicieron en Córdoba Capital, así que sería la primera que podemos estar haciendo en Villa General Begrano. Hoy es una charla informativa para organizar todo. Esto van a ser dos jornadas en el fin de semana largo de agosto. En detalles va a contar Pocho, pero muy contentos de que podamos tomar este evento acá que sabemos que va a jerarquizar todo lo que es la producción de cerveza y en todo lo que podamos poner a disposición y a colaboración para elevar nuestro nivel o por ahí que tengan unas capacitaciones donde se pueda ver de qué manera reducir costos o acomodar en una situación en que estamos, siempre va a estar bien en eso. Sí, nosotros como Copa Cordobés estamos muy contentos de traer este certamen acá porque bueno, no hace falta definir lo que es Villa General Begrano para la cerveza a nivel nacional. Y un poco el objetivo de la Copa es realzar la calidad, no solamente del producto sino también del servicio. enfocamos, nosotros tenemos pensadas capacitaciones para la villa y la zona en lo que es producción, pero también el servicio porque la cerveza muchas veces no es servida por los productores. Entonces, que el cliente, el consumidor tenga una buena experiencia para nosotros también es muy importante como Copa porque bueno, entendemos a la cerveza como un todo. Es una experiencia. Una experiencia completa, claramente. Así que, bueno, muy contento de invitar a los cerveceros que no han podido llegarse hoy a que consulten tanto en la MUNI como en las redes nuestras de Copa Cordobés. Estamos dispuestos a responder todas las preguntas e inquietudes y que participen de las capacitaciones y posteriormente del certamen de cerveza. Es el fin de semana a largo de agosto que es 15, 16 y 17. Lo que nosotros buscamos con este evento es sumar al calendario cervecero de la villa un evento más. Así que, bueno, esa es la idea también de por qué ponemos en esa fecha. Poner el producto en el frente y a partir de ahí desarrollar todas las aristas como dije, desde la producción hasta la experiencia del consumidor. Copa Cordobesa tiene una influencia a nivel nacional. Hasta la cuarta edición fue solamente para cervecería de la provincia y desde el año pasado es un certamen abierto a nivel nacional. Hemos recibido muestras el año pasado de otras provincias. Así que, bueno, la idea es también hacerlo crecer. Y eso sirve para los cerveceros locales para compararse con respecto a otras cervecerías del país. Cómo está el nivel, cómo está la calidad, probar otras cosas. A la gente que venga al evento como consumidor también va a poder probar otras cosas. Así que, bueno, creo que es un atractivo para un público amplio. Nosotros desde la Secretaría de Eterismo, desde la Municipalidad, lo vemos como dos posibilidades. Una, herramientas que se le pueden dar a todos los productores de cerveza, que sabemos que, bueno, es un producto que nos identifica como localidad y nos representa, pero también como un evento. Por eso el fin de semana, a largo de agosto, creemos que, bueno, poner una agenda más de evento y tratar de que esto quede para todos los años, bueno, es una posibilidad más de generar más movimiento para nuestra villa.